El Consejo de Ministros aprobó este miércoles directivas generales para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas en todos los ámbitos. Un asunto prioritario para el gobierno cubano en medio de la compleja situación económica del país, insistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz al presentar el tema. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, convocó a los dirigentes a todos los niveles, núcleos del partido y gobiernos locales a no ser contemplativos ante estas situaciones. El jefe de Estado insistió en no permitir espacios para el robo y el desvío de recursos. Además, propuso estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan para que aporten a la sociedad. El máximo órgano de gobierno conoció sobre el comportamiento económico del país al cierre de septiembre, informe presentado por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández. El también titular de Economía se refirió a la necesidad de avanzar en un sistema de control de precios ajustado a nuestras condiciones. Esta reunión del Consejo de Ministros abordó una agenda de más de 10 temas que incluyó, entre otros tópicos, la aprobación del proyecto del decreto ley sobre la mediación de conflictos, la nueva cartera de oportunidades de inversión extranjera, la asignación anticipada de graduados de educación superior y técnicos de nivel medio que concluyen sus estudios en diciembre de 2023, además de la actualización del Plan Hidráulico Nacional. Con detalles de las intervenciones de este Consejo de Ministros, volveremos en próximas emisiones. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.